Todavía hoy, 29 de noviembre de 2012, hay tres países polioendémicos de los cuales no se puede erradicar ese virus polioendémico que puede dejar paralítico generalmente a un niño. Esos países son Nigeria, Afganistán y Pakistán. No son tantos los casos. Rotary, desde 1985, junto a organizaciones de los Estados Unidos, junto a la Organización Mundial de la Salud y junto a la UNICEF, está trabajando para erradicar la polio de la faz de la tierra. Y siempre falta un poquito así. Este es el signo que nosotros queremos seguir difundiendo en todo el mundo. Nos falta un poquito así. Hemos erradicado el 99%, pero ese 1% que nos llegan a ser más de 150 casos en lo que va del año, imagínense que en 1985 habían 1.000 casos por día. Y en lo que va del año ya terminando no llegamos a los 200. Pero esa pequeña recta final nos está dando mucho trabajo y requiere de enormes inversiones que tenemos que hablar de millones de dólares y que todos estamos tratando de hacer lo posible por terminar con este flagero para erradicarlo de la faz de la tierra. Quería aprovechar para decirles por qué está ese cartel, porque creo que nosotros pertenecemos a una generación que va a tener la virtud de pertenecer a la generación, perdonen la redundancia, que estuvo presente cuando se erradicó la poliomielite de la faz de la tierra. Si no es en este año, será en los próximos dos o tres años, pero estamos a punto de erradicarla. Lo que les voy a pedir al final del acto es que nos acompañen en una foto con este signo, porque esa foto recorrerá el mundo. Y ustedes serán partícipes del aviso publicitario más grande del mundo, porque Rotary está presente en 200 países, tiene 33.000 clubes, y en todo el mundo se está difundiendo este final de la lucha con la polio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!